Música Saludos señoras y señores Esto es Béisbol Caliente Radio Con un servidor Pedro Rosario Vamos a seguir con las informaciones del Béisbol De las Grandes Ligas Lo que está ocurriendo En la Gran Carpa Señoras y señores Esto es Una bomba Carlos Correa le da la razón Al doctor de los gigantes De San Francisco Escucharon bien El puertorriqueño Correa Le da la razón a este doctor El que dijo Que este pelotero No iba a durar tanto tiempo En la organización de los gigantes Porque tenía un tobillo Que no le iba a aguantar Trece años Por ese contrato grandote Que le ofrecieron Los gigantes de San Francisco Al puertorriqueño Carlos Correa En el día de hoy El pelotero Boricua Dice lo siguiente Este hombre se confiesa Al decir que no hubiese aguantado Ese contrato de trece temporadas Con los gigantes No hubiese podido cumplir Dicho acuerdo Por trece años O sea que Carlos Correa Le está dando la razón A ese doctor El que dijo Que el tobillo Estaba dañado Y que Tarde o temprano Le iba a pasar factura Escucharon bien Señores Aquí a continuación A baseball Que el enter Te vamos a dar Todos los detalles De estas declaraciones Del super estrella Que está ahora Con los mellizos De Minnesota Equipo Al cual perteneció La temporada pasada Y Le dio un contrato Garantizándole Doscientos millones De dólares Así como lo oyen Correa Le da la razón A este doctor El zurdo Que deberían subir Los Yankees De Nueva York Este que tiene Un gran inicio En triple A El equipo Necesita Echar hacia adelante Y aquí te vamos A contar Quien es él Y por qué El equipo De los bulos Del Bron Deberían subirlo Pero recuerda Siempre querido hermano Tiene que darle Las gracias a Dios Por tantas bendiciones Y por la oportunidad Que nos brinda Día tras día De estar aquí Junto a todos ustedes La familia Mi familia Tu familia De Béisbol Caliente RD Así que Gracias a Dios Por tantas Bendiciones A ti Que al igual Que a mí Te gusta comprar Cuando vaya Ahí de shopping Vete a Amazon Ahí hay una sola tienda Su nombre J.Y.Rosario L.L.C. Amazon.com J.Y.A. Rosario L.L.C. Amazon.com Bueno Bonito Barato El mejor precio Del mercado Ahí hay de todo Y para todos Si quieres seguir Comprando En Ebay Hay una tienda Que vende Cosas nuevas Y usadas En Ebay Hay una tienda Grande Su nombre Diamond Dios Seven Diamond Dios Seven la grandota En subir los Yankees En esta temporada De la MLB Que los Yankees En Nueva York Empiezan a ser optimista Con Carlos Rodón Pero la verdad Es que Aunque Con los abridores Que esté Aclarando El panorama La crisis Deben buscar brazos Que refuercen En esta campaña De las grandes ligas En este 2023 Necesitan Los Yankees En Nueva York Así es Aunque de momento Tengan la mejor Efectividad Colectiva De las mayores 2.87 Y quien Y quien Lo diría 2.87 De efectividad Colectiva Para los brazos Potentes De los mulos Del Bron El cuerpo De picheo Del equipo De Aaron Boone Sigue necesitando Ayuda Sobre todo Considerando Que viene La parte Más fuerte De esta temporada Y más allá De lo que Puedan conseguir En el mercado De la agencia Libre La solución Para los Yankees Puede estar Al alcance De sus manos Y por qué Digo esto En la filial AAA Está tocando La puerta A una de las promesas De la organización El surdo Matt Krupp El californiano De 28 años De edad Acaba de regresar De la lista De lesionado Y se le ha visto En gran forma El hombre Está ahí Consistente Con su equipo De los Yankees Nueva York Filial AAA Con un balance De un juego ganado Un juego perdido Efectividad Asombrosa Muy buena De 1.17 En 11 apariciones Ninguna Como abridor El error cumplido Hasta El 2022 29 ponche 12 boletos En 15 puntos Una entrada De trabajo Kruk Parece listo Para recibir La oportunidad De debutar En la MLB Y puede terminar Siendo el arma secreta De los Yankees De Nueva York En la segunda mitad De esta campaña Su eventual llegada En el 2023 No significará De ninguna manera El fin del trabajo De Wendy Peralta Pero si puede dar Algunas luces Al alto mando Sobre la decisión A tomar Con el dominicano En la agencia libre O bien Mantenerlos A los dos Le harán La llamada A los Yankees De Nueva York A este lanzador Vamos a ver Que le depara El futuro A este joven Que le está yendo Bastante bien ¿Verdad? En la triple A Señores Y uno que Ha sorprendido Al mundo Del béisbol Con sus declaraciones ¿Será que el puertorriqueño Carlos Correa Le dio la razón A ese doctor De los gigantes De San Francisco Que le chequeó Su pierna Que dijo Que ese tobillo Estaba dañado Luego allá En la organización De los MEC Cuando ya Carlos Correa Estaba palabreado Estaba firmado Con los metropolitanos Ahí Steve Cohen Y Scott Bora Hablaron Y dijeron Que sí Que todo estaba bien Bueno Vino este doctor Según las declaraciones En ese entonces De Carlos Correa Fue la misma persona Que se presentó A supuestamente Hacerle Ese chequeo ¿Verdad? Médico El mismo doctor Que lo vio allá Con los gigantes De San Francisco Fue el que llegó A la organización De los MEC De Nueva York Y luego dio declaraciones De que el tobillo De Carlos Correa No servía Así como lo oye Eso dijo En ese entonces Ese doctor De el puertorriqueño Carlos Correa Y de esa lesión Que según él Pues iba a pasarle Factura Durante ya Todo lo que le queda De carrera En las Grandes Ligas Carlos Correa Confesó Que no hubiera Podido cumplir Con su contrato De 13 años Con los gigantes De San Francisco Lo confesó Carlos Correa Eso no está por ahí Que lo dijo nadie Simplemente El propio pelotero Fue Que dijo Esto Señores Carlos Correa Está jugando En el 2023 Con los mellizos De Minnesota Tras ver Como sus acuerdos Con los MEC De New York Y los gigantes De San Francisco Se anularon En la temporada baja Por anomalías Con sus exámenes Médicos Para el boricu Haber regresado A Minnesota Es lo mejor Que le pudo haber Pasado Ya que no creó Nada señores De conflicto Ni nada Por el estilo Pero Él dijo Ya que no creó Que hubiera cumplido Con el contrato De 13 años Y la organización De los gigantes Correa está viviendo Una nueva etapa En su vida Como padre Algo que le ha hecho Pensar mejor En su futuro En la MLB Que habrá querido Decir Carlos Correa Antes de pactar Con los mellizos De Minnesota Y 6 años Mellizos de Minnesota Y 6 años Por 200 millones De dólares Asegurado El campo corto Había estampado Su firma En un acuerdo Por 13 temporadas Y 350 millones De dólares Con los gigantes De San Francisco Algo que no se dio Por ese Dichoso Pues Chequeo médico ¿Verdad? El cual Que según El doctor Que lo atendió En ese entonces Dijo Que el puertorriqueño Carlos Correa Tenía problemas Muy graves Bueno Dice El boricua Ahora estoy En una etapa En la que estoy Disfrutando Cada momento Con mi hijo Y todo lo que hace Dijo Carlos Correa A el AP Ahora me doy cuenta De que posiblemente No iba a poder jugar Esos 13 años ¿Verdad? O sea No iba a poder Jugar 13 años Con la organización De los gigantes De San Francisco Ya que quiero Estar con mi hijo Lo más que pueda Mi esposa Y yo Creemos Que pasó Lo mejor Para nosotros Ahora puedo Decidir Si quiero Seguir jugando O no Después de Estos 6 años Explicó Correa muestra Una línea ofensiva Pobrecita ¿Verdad? Flojita Que tiene que mejorar Pero vamos a ver Que pasa Ya ahora en mayo Como le dije En las otras entregas Anteriores Cuando hablaba De Juan Soto De Ronald Acuña Y de esos muchachos De que los latinos Le gusta el calor Vamos a ver Estos no son números Para Carlos Correa Bueno su línea es De .213 .302 .396 Con 11 dobles Un triple 6 honrones 24 carreras remolcadas En el inicio De esta temporada 2023 Número que pretende Mejorar Con el transcurrir De esta campaña Ya se lo decía Estos no son Ni Parecido A lo que tendrá Carlos Correa Al final De seguro Que así es Puede grabar Puede cortar Esto que le estoy diciendo Esos números No son Para un pelotero Del calibre De la talla Del coraje Del conocimiento De la gallardía Verdad Del valor Que tiene Carlos Correa Como pelotero De esa disciplina Que le impone Dentro y fuera Del terreno de juego De ese conocimiento De lo que es El béisbol Del talento grande Que tiene Este tremendo pelotero Yo Siempre he dicho Que admiro Esos jugadores Que son como él Así que al igual Como hablo siempre De lo demás Que no le voy a mencionar El nombre Porque son muchos Verdad Y no quiero Que se me quede Ninguno Para que no haya Ningún tipo De malentendido Así que Debajo de este video Déjame tu comentario Que crees Es usted De lo que acaba De lo que acaba De decir Carlos Correa De que no iba A poder cumplir Esos 13 años Que los gigantes De San Francisco Le ofrecieron Por 350 millones De dólares Y que Él se siente contento Con esos 6 años Y 200 millones De dólares Asegurado Que tiene Con los mellizos De Minnesota Déjame tu comentario Debajo de este video Dale me gusta Siempre A todo nuestro contenido Yo soy Pedro Rosario Esto es People Caliente Y yo le digo Lo siguiente Que Dios le bendiga A todos Gracias Gracias Gracias